¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Laura y mi canal es el canal de Lauri Life. Si no me conoces te invito a que veas el contenido de este tu canal y pues si te gusta que te quedes, que te suscribas. Y chicas les traigo este maquillaje que la verdad me gustó muchísimo, incluso pues por eso lo voy a subir. Lo hice con esta paletita que es la copia de la de The Bomb y pues si les interesa sigan viendo. Esta base chica es la infalible de L'Oreal. Voy a poner aquí en mi manita y la voy a empezar a aplicar a puntitos. Aquí ya la difuminé y este lápiz es el Revlon. La verdad me ha gustado bastante. De un lado tiene un cepillito que es para peinar las cejitas. Esa cera que estoy tomando es la cera de City Color que me va a ayudar a mantener los pocos vellitos que tengo en su lugar. Ahora voy a empezar a rellenar lo que es mi ceja. Voy a empezar de abajo y le voy a empezar a dar forma porque pues ya ven que yo casi no tengo nada. Ya una vez hecho esto voy a tomar esta que es la Bel Doja. Es esta marca, me gustó bastante. Y es un primer para el ojito para que la sombra se quede pues por mucho más tiempo. Ahora la protagonista que les digo que esta es la paleta Nude. Ya la vieron en un video de compra. Si no pues se los voy a dejar. Aquí estoy aplicando un color que es muy cafecito pero es muy clarito para empezar a delinear lo que va a ser. Pues ahora sí que el color de transición ya saben de menor a mayor. Ahora voy a tomar ese café que también ya es un poquito más elevado de tono. Y voy a empezar a marcar aquí en el pliegue del ojito y lo voy a empezar a llevar hacia adentro. Voy a difuminarlo bien todo hacia adentro para que pues así consiga un color mejor. Con un poquitito, así casi nada de lo que se agarre el pincel, voy a tomar ya el color negro. Pero les digo va a ser muy muy poquito. Y voy a empezar a tomarlo y a meterlo hacia la parte inferior del ojo creando ya una B. Ahora ese color que es un color como vino rojito, muy bonito. Voy a tomarlo y voy a iniciar de adentro de donde está la nariz hacia afuera del ojito. Únicamente para aplicar un color pues que sea más central, que no se vea tanto el ahumado, sino que se vea un colorcito. Y creo que ahí no se nos está notando mucho, pero bueno. Ahora voy a tomar ese color que es un color como rosita y lo voy a empezar a aplicar en lo que es la almendrita del ojo. Pero pues si quiero bastante intensidad, entonces lo voy a estar aplicando a toquecitos. Y únicamente como que compactando el color, no lo arrastro mucho, únicamente trato de hacer que se fije el color muy bien. Este la verdad me gustó bastante, este colorcito. Y pues también voy a aplicarlo en lo que es la línea del agua, el mismo color. Entonces pues ahí se ve ya como quedaron los ojitos. Voy a volver a tomar ahora lo que es el vino y el café clarito. Y lo voy a empezar a delinear por debajo de mis pestañas. Voy a tomar la Miss Manga, que ya saben que es una favorita. También tengo un video, se los voy a dejar por aquí. Y ahí está el resultado de un ojo con dos capas. La verdad es que esta máscara de pestañas también es una de mis favoritas. Y pues ustedes me dijeron que pues les gustaba más como se me veía. El highliner de la marca Prolux. Voy a empezar a hacer el contorno. No quiero un contorno muy muy fuerte. Porque pues yo creo que, yo quiero, perdón, que mis ojos sean los protagonistas. Entonces no quiero que se vea muy fuerte. Ahora voy a tomar este que también esta paleta trae iluminador. Y lo voy a aplicar muy suavemente. Si se dan cuenta, ahí apenas retrata. Pero la verdad se ve muy bonito. Esta paleta de rubores de la marca Ocalán. Hay que tener cuidado porque están súper, súper mega pigmentados. Entonces vamos a aparecer Heidi si no le calculamos al color. Pero la verdad es muy bonito. Bisu, no podía faltar Bisu esta. Es una tinta mate. La verdad me gusta muchísimo. Y ahí está el resultado, chicas. La verdad es que a mí me ha gustado bastante. Y pues, como lo ven, quedó bien. Nos vemos en el próximo video. Bye.